Bueno pues chicos, ya estamos aquí, por fin, aparición de Rooks del mes de septiembre Es mi actividad favorita de cada mes, ya lo he mencionado un montón de veces Pero es que es genial, siempre te genera hype, siempre te genera emoción Siempre vamos ahí con la ilusión de que Rooks nos sorprenda en una de estas ocasiones Así que, venga, vamos directamente para las alcantarillas a ver que descubrimos en esta ocasión Ya lo habíamos comentado desde hace como una semana, Rooks aparecerá Chicos, atención, ponerse a juntar monedas porque posiblemente sea épico Entonces, vamos directamente para allá chicos, este fin de semana hay un montón de novedades en el juego Desde la época festiva que ya comentábamos y analizábamos el día de ayer Hasta el modo de juego del fin de semana, Rooks, wow, hay un montón de cosillas divertidas Entonces, a ver Rooks, ¿qué pasa compañero? Déjame nada más, me quito esto de aquí La tienda luce siempre de la misma manera, no sé, siempre le echo un ojo a esto Pero me da como curiosidad que algún día haya algo distinto Por cierto, no lo comenté antes de entrar ahí, miren, traigo aquí al extraterrestre este Que fue la legendaria anterior, la traje para hacer honor a la última aparición de Rooks Así que Rooks, compañero, espero que no me defraudes Espero de verdad que tengas algo bueno ahí, tengas algo genial Venga Rooks, vamos a ver qué tienes para nosotros chicos Tenemos Rooks el incumplidor, mi tienda está abierta y tiene artículos nuevos Si tienes las monedas, sí, sí, dámelo, dámelo Ya, 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 uh, wow A ver chicos, con calma, ¿en serio? A ver, ¿en serio? A ver, no sé si esto sea un fail o sea mala suerte No sé si esto sea un fail o sea mala suerte chicos A ver, con calma, vamos con calma porque, a ver, me iba a hypear y de repente algo me detuvo, ¿sabes? Lo primero, vamos de izquierda a derecha como siempre Primer tarjeta, algo clásico Algo del Garden Warfare 1, brazos tiki Son esas como antorchillas de fuego Que sirven para, no sé, las ponen a algunos lugares No sé muy bien qué significan Pero simplemente son antorchas Que lleva en los brazos O en los crecimientos orgánicos Los guisantes, tiene su valor por ser clásico 50 mil monedas, vale, está bien Por otra parte tenemos la patrulla De hojas de diamante Ya tenemos un montón de estos Ya solo nos faltaban creo que un par, el de diamantes y el de joyas Entonces creo que Ya lo hemos visto un montón, también es clásico Tiene su mismo valor, por otra parte Creo que esto es lo mejor que nos ha tocado Una especial, que también es un crecimiento Orgánico, pero para las rosas, tallos Arenosos infinitos, una pieza del infinito Junto con las de gelatina Pues andan por ahí más o menos rondando 150 mil monedas, tallos Arenosos infinitos No sé si sea para Para algún conjunto en especial, no sé, creo que no tengo muchas De infinito de rosas, así que creo que está bien para la colección Y por otra parte tenemos otro clásico Tres clásicos en esta aparición de Rooks Que es aún no... ¿Qué es esto? Un no sé Un no sé qué Un... a ver cómo es que esto tiene dos acentos tan cerca No sé cómo decirlo Bueno, como un no sé qué se llama Simplemente un gesto Una burla para los All-Stars De cincuenta mil monedas también Al ser clásico Creo que todos tienen ese mismo valor Y finalmente lo que más Lo que más Me ha reventado aquí La vida Me puso una habilidad Que ya tengo Esto, ¿qué? What the fuck? Me pone una habilidad Que ya tengo en propiedad ¿Cómo es posible esto? Si se supone Que Rooks previamente hace una lectura De lo que tienes Para no... Que no pase esto Analiza tus accesorios y tal Para que después Te cargue los que debería de ponerte en venta Y me pone una que ya tengo Y me lo pone en propiedad What the fuck? A ver, esto no lo compré ahorita Ni mucho menos Muchos ya recordarán esta habilidad en el canal Previamente La compramos La probamos He traído un par de videos inclusive con ella Desde ya hace bastante tiempo Y hoy Rooks Me da la noticia De llegarme con esto No sé a qué se debe Sinceramente chicos Me siento bastante confundido No sé qué es lo que acaba de pasar Espero... Me gustaría que fuera un error La verdad Pero no Ahí lo tenemos de vuelta Decirme por comentarios Si a alguien le ha pasado algo similar ¿Alguien le trajo una tarjeta Que ya estuviera en propiedad? Esto nunca me había pasado Es bastante raro ¿Alguno ya tenía El loto arcano Y le volví a dar el loto arcano Para comprar? ¿O les pasó Algo similar Con otra habilidad Que ya tenían Y se las volví a poner? ¿O qué pasa? ¿Será que ya no hay más habilidades Por... Porque Rooks me venda? ¿Será que ahora Las van a incluir En las mejoras De pago? No sé ¿Qué está pasando chicos? No sé Me ha dejado muy 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 Bastante confundido Este tema Pero bueno Sin más Vamos a comprar lo demás Son 150 mil Para 300 mil Monedas nada más Esta vez creo que Es la aparición de Rooks Más barata que he tenido Me parece a mí Porque no vamos a poder Comprar esto Que también eran como otros No sé ¿Cuánto costaban las habilidades? 500 mil No recuerdo En fin Vamos a comprar esto Como siempre Lo solemos hacer Vamos a comprar Los brazos Tiki La patrulla de hojas de diamante Tenemos los tallos Estos arenosos Y el Gesto para los All Stars Nos quedamos por ahí Debajo Debajo de los 17 millones Está bien Ya estaba juntando más Y bueno Nos hemos gastado Esta ocasión Un poco de monedas Así que chicos Nada Estoy un poco confundido Entre hype Y confundido Y desanimado Pero bueno No nos queda más Vamos a volver a nuestro pati Vamos a echar un ojito A cada una de estas Y a ver que tal se ven Vamos con el primer accesorio chicos Las antorchas estas Tiki Tiki O algo así que se llamaban Básicamente se las puse Al guisante de fuego Para que lucieran un poquito Hicieran un poco de sinergia Con el personaje Se ve bastante bien Ya todo en llamas Tanto la parte de arriba Como las antorchas estas Lucen bastante bien De hecho quedó bastante bonillo Y este fue el primer accesorio Un clásico Con un costo de 50 mil monedas El siguiente Un clásico De clásicos Ya lo hemos mostrado Por lo menos Unas 3 veces En el canal El sombrero este De tipo policía Pero es su versión De diamantes Siempre se lo suelo poner A la gente No sé Se ve bastante bonito Se ve elegante Y bueno Se luce muy muy bien Personaje del Garden Warfare 1 Con un accesorio clásico De clásicos De el mismo juego Entonces Calidad diamantes Creo que solo nos resta El de joyas Por conseguir aquí en el canal Y creo que tendríamos Todas las versiones A menos que también haya De infinito y gelatina Pero no lo sé Así que chicos Nada Otro accesorio clásico Por un costo también De 50 mil monedas El tercer accesorio Creo que fue el más valioso Que nos ha tocado De toda la aparición Fue un accesorio De infinito Es para las rosas Este que tenemos Justamente aquí Consiste como de Bueno La varita Y todo esto Y una especie de De reloj de arena Lo que se me hace curioso Es que abarca Inclusive Hasta digamos Los brazos Más bien las manos De lo que sería La rosa Que tiene como Unas pequeñas Pues Como tal Unos pétalos de rosa Un tipo de rosas Pequeñas en cada En cada mano Así que abarca hasta ahí Así que está bastante bien Tiene las partículas De infinito Características Está bastante bonillo Podríamos hacer algo Algo ahí Combinado entre infinito Y de gelatina Con algunos otros accesorios Así que como dije Es lo más valioso Que nos ha tocado Por un costo De 150 mil Monedas Vamos con el cuarto Accesorio Y en esta ocasión De una manera muy extraña El último No tuvimos un quinto Sinceramente Por lo que pasó Una carta Que ya teníamos Una carta repetida Por decirlo así Nos ha puesto en la tienda Y la verdad es que Me he llevado Un No sé Un chasco bastante grande No me lo esperaba No creí que fuese a pasar algo así No sé si hemos llegado Al tope de habilidades Que se pueden comprar Y posiblemente Ya no se pueda De aquí en adelante Y me esté poniendo Siempre alguna repetida O simplemente Haya sido un fallo De esta ocasión Y para la próxima Quizás ya no suceda Y me dé otra habilidad No sé No sé Ahora mismo Se me ocurren Varias posibles ideas Tanto eso Como que las habilidades Ya no se van a poder conseguir Con Rook Sino solo con Digamos Con paquetes extras Comprados de manera Bueno De manera con dinero real Y todo eso No sé La verdad no sé A qué se deba Pero bueno El cuarto accesorio Como comentaba La cuarta tarjeta Fue un gesto También clásico Nos tocaron Tres clásicos Que es para el All Star Un gesto Que lo vamos a ver A continuación Que sería este Me parece Ahí está Como que se echa Un bailecito Ahí bastante raro No sé Gira inclusive Y todo Lo voy a dejar así Sin mover la cámara Se voltea ¿Qué pasó? ¿Por qué me tocó ¿Por qué me tocó Una carta repetida? Si alguno de ustedes Les repitió También alguna habilidad Tal vez no haya sido El mismo loto El loto arcano ese Sino tal vez Les puso otra igual Otra repetida Una anterior O una Diferente Déjalo por comentarios Vamos a debatir Vamos a dar nuestro punto De opinión Sobre ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Un error? Una Digamos Una posible muestra De que ya no habrá Más habilidades De que llegamos al límite De que Solo se comprarán Con dinero real No lo sé Me dejan muchas interrogativas Así que chicos Nada Hasta aquí La aparición de Rooks Terminó siendo Bastante mal Bastante más mala De lo normal Porque además De que nos tocaron Cosas normales Nos tocó Una tarjeta menos Chicos Nada Me despido Un saludo a todos Y ya me voy Nos vemos después Y Adiós Subtitulado por Jnkoil